En la avenida Francisco Fernández de Contreras, los separadores amarillos nos facilitan el orden vial a la hora de manejar. Sin embargo, a las autoridades encargadas se les dice así no es, porque una vez hicieron el cambio los dejaron tirados como basura en la zona verde del parque. Esto muestra la falta de compromiso de funcionarios de movilidad y tránsito de la ciudad por su trabajo a medias.